Esta es nuestra casa y se respeta Esta historia la escribimos los Azucremas Somos un equipo de grandes hazañas ¡Montremos que somos la afición más grande! ¡Obarra de volada! Minuto en minuto haremos sentir nuestro aliento ¡Nosotros también jugamos! ¡Nosotros juntos ganamos el primer gol! ¡Todos a la Azteca! 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 ¡Todos a la Azteca!